¿Hoy? Hoy es jueves y como cada jueves, nuevo vídeo. Este es un vídeo un poco especial, un poco diferente a lo que suelo hacer, pero como ya sabéis, ayer fue el día internacional de la danza. Y sí, he estado enfermo estos días, sigo un poco acatarrado y no he podido hacer nada especial, ni un vídeo de una coreografía, ni nada. Pero este vídeo va dedicado a todos los bailarines de España y de fuera de España que me vean y que puedan venir aquí en verano porque voy a informaros de una cosa muy fuerte. No sé si os acordáis de los vídeos del HDI, que son los primeros vídeos que subí a mi canal. Si no los habéis visto, os los dejo abajo para que los veáis. Consistía como en un campamento de verano, pero recibiendo clases de baile todo el día. Pues este año se va a hacer algo muy parecido aquí en España. Sí, y es la primera vez que se hace en Andalucía algo tan fuerte. Donde si no, que en Sevilla. Os estoy hablando del Yes We Dance. Para los que no sepáis qué es, para eso estoy yo aquí, para informaros. Es una convención internacional de danza urbana, de hip-hop y estas cosas. Con profesores increíbles, tanto internacionales como nacionales. Y os lo digo yo porque he tomado clase con muchos de ellos y es que son... Tenemos a profesores como Vicky Serset, que es increíble. Tomé clase con ella en el HDI. Tenemos a, perdonadme por el nombre, que no lo sé pronunciar, Laure Cortelemont. Es que creo que es francés y no sé pronunciarlo. Tenemos nada más y nada menos que a Rob Ritz. Y a nivel nacional tenemos a dos cracks, que es que son, son muy fuertes. Porque, eh... O sea, increíbles. Es que no os lo podéis perder. Tenemos a Úrsula Aguilera y a Bea Villavol. ¿Hola? Y yo tengo el placer de comunicaros en primicia. El siguiente profesor es muy fuerte. Es muy fuerte. Tomé clase con él también este verano. Y tengo que deciros que es... Muy bestia. Nada más y nada menos que Kenzo Álvarez. Para los que no sabéis quién es, muy mal. Tenéis que ver vídeos de él. Y sobre todo tenéis que venir para tomar clase con él y con el resto de profesores, que son... La caña. Y no solo eso, porque intensivos de clases de baile hay muchos. Pero es que no es solo eso. Porque es una semana entera de baile y mucho más. Habrá muchas fiestas, tanto nocturnas como por el día, para gente como yo, en la piscina. Ah, qué mejor que eso. Uno de todos los días habrá un tour turístico por Sevilla. Y muchas más sorpresas, que no puedo decir, pero que iréis averiguando si seguís en Facebook a la página de YesWeDanceSevilla. Os dejo en la caja de descripción el enlace para todos aquellos bailarines que estáis interesados y que queréis informaros un poco más. Y nada, deciros que sé que va a ser increíble. Es que vamos a estar una semana entera porque sí, yo voy a ir. Yo, mi cámara y mis IDK, que algunos también se animan a venir. Y vamos a estar en un albergue durmiendo, que está a 10 minutitos andando de lo que son las instalaciones de baile. Un albergue que está genial, que por aquí podréis ver fotos de cómo es. Y yo creo que ya no puedo decir nada más porque es que tenéis que venir sí o sí. Porque yo voy a estar allí grabándolo todo. Así que como regalo del Día Internacional de la Danza, que bueno, fue ayer. No hay mejor noticia para los bailarines que esto. Tenéis que venir sí o sí al YesWeDanceSevilla. Porque va a ser increíble. Esta tarde no os perdáis que van a sacar el carter completo con todos los profesores. Y este domingo, acordaros que como cada domingo, podréis ver el nuevo vídeo. ¿Qué será sobre la semana pasada que fui a Barcelona a tomar clase con la Royal Family, con Parrish Webber? Ay, es que fue increíble. Ah, y acordaros de darle a like y si eres bailarín, comparte este vídeo por tus redes sociales. Porque todo el mundo tiene que enterarse del YesWeDanceSevilla. ¡Os quiero! ¿Uy? ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Mua!